Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA, que quiere decir educación cultural y artística. Mis guaguas, la clase anterior les había dicho que tengan la bondad de sacar su diario, pero no pudimos escribir bien, ¿se acuerda? Les comento, ustedes ya escribieron de lo que nos piden en el concurso de dibujo y pintura para el ministerio. Gracias, hoy tengan la bondad de poner en su diario escolar ECA, concurso de pintura, concurso de pintura, o de dibujo y pintura. No hay problema. Chicos, les cuento, en el Ministerio de Educación nos mandaron a pedir que los estudiantes que deseen participar, pero yo aquí veo que todos los estudiantes tienen capacidad para poder concursarnos, ¿cierto? Porque todos somos capaces, ¿no es cierto? Pero nos mandan un tema específico con el que debemos participar. ¿Y cuándo va a ser esta participación? Por fiestas de quinto. Sí, pero eso quiere decir que ya desde la próxima, ya les indico la fecha, cuándo tiene que entregar, cuándo tenemos nosotros que presentar allá, ¿ya? Y dice, dice, concurso de dibujo y pintura, resiliencia en tiempos de pandemia, es decir, va con estos tiempos de pandemia. Usted tiene que trabajar acerca de los tiempos de pandemia, usted tiene que trabajar acerca de los tiempos de pandemia que hemos estado, ¿ya? Dice, resiliencia en tiempos de pandemia. Temática de la obra. Temática, entonces, sería resiliencia en tiempos de pandemia, ¿sí? Dice, la pintura, le voy a dictar, sí, póngale ahí, temática, resiliencia en tiempos de pandemia. Resiliencia, le escribo acá, por si acaso, le escribo acá. Resiliencia, con este, resiliencia. Resiliencia. Por ahí estamos, resiliencia en tiempos de pandemia, la temática, ¿no? Luego dice, estilo libre, ponga, estilo libre. ¿Por qué dice estilo libre? Voy a ver, están copiando uno, dos, tengo estudiantes que no están copiando, y ahí sí me preocupa. ¿Por qué dice estilo libre? Porque usted lo va a hacer, sea con, con pinturas, con, con, con témperas, con lo que usted tenga, marcadores, ¿sí? Espérenme un seguito. Entonces, le decía que estilo libre es porque usted va a hacer con témperas, con la, con carboncillo, con, ¿qué más? Con, con pintura acrílica, hay infinidad de cosas, ¿no es cierto? Como usted crea que mejor le va a salir, ¿ya? Vamos, eso dice, técnica libre. Dice, la pintura debe ser, ponga, escriba, pintura sobre un lienzo, lienzo es como una telita que le venden para pintar sobre un lienzo, sobre un coma, póngale lienzo, coma, papel, papel, tela, puede ser en cualquiera de esos materiales, tela, u otros. ¿Qué pasó, qué pasó, mi Natachita, que me está escribiendo así? ¿Qué pasó con su escritorio, Natacha? ¿Por qué me está escribiendo así la Natacha? Siéntese bien a escribir, a ver, qué pasó, siéntese bien, mi amor. Profe, me repite, ¿qué teníamos que poner? Les repito, sobre lienzo, sobre papel, sobre tela, u otros, quiere decir que usted puede buscar cartulina, pero ponga aquí si escriba esto, aquí si escriba esto, ya sabe que usted puede hacer sobre papel, sobre tela, sobre otros materiales incluso, solo que la medida debe tener, escriba bien, la medida debe ser de 70 por 50, 70 por 50. La medida debe ser 70 por 50 centímetros, sí, medida 70 por 50 centímetros, sí. Ok, Matías, ¿qué le pasó? Se le dañó el internet, tenga la bondad, luego observe el video. ¿Qué pasó, se le fue el internet? Sí, mi amor, ya no hay problema, sí le vi. Ok, entonces les decía, chicos, Matías, tenga la bondad de seguir escribiendo, dice, pintura sobre un papel, tela, u otros, cualquiera, lienzo, papel, tela, u otros, quiere decir que todavía puede usted hacerlo con cartulina, con otros materiales, ¿no? Solo que la medida debe ser 70 por 50. Ya, chicos, en la obra debe constar el título, el título, ¿cuál será el título? Juntos por la educación, juntos por la educación, le dicto, el título es Juntos por la educación. En tiempos de pandemia, puede ponerle, no hay problema, pero es Juntos por la educación, ya, es el título. ¿Qué más debe constar en la obra, en el dibujo? Autor. ¿Quién será el autor? Nosotros. Usted, pues, cada quien, el que trabaja, es el autor. Cada uno es el autor, el nombre es suyo, incluso puede poner su firma. Sí. ¿Qué más dice? Institución. ¿Cómo será? ¿Qué pondrá ahí institución? Unidad educativa. Nuestra señora del cisne. Nuestra señora del cisne, claro, unidad educativa, nuestra señora del cisne. Distrito educativo, también le dice, coma, distrito educativo, tiene que poner el distrito al que pertenece. Y es el distrito, chicos, mire, es el distrito 17, mire, aquí está 17, D, 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 a ver, ya le digo, 17, D, 0, 6. Así tiene que poner, distrito 17, D, 0, 6. Entonces, el hoy alfar. Sí. Estamos ya hasta ahí, chicos. Y al final, al final, usted va a describir su obra. ¿Cómo será describir mi obra? Lo que dibujé, describir, lo que dibujé. Claro, lo que dibujé, mi dibujo representa en los tiempos de pandemia, cómo vivimos o cómo lo estamos pasando aquí en nuestra ciudad de Quito, en mi institución educativa, cómo recibimos, o sea, infinidad de cosas que usted puede crear. Sí, sí, ok, chicos, tenga la bondad de poner a un ladito el diario escolar, tenga la bondad de poner a un ladito el diario escolar, usted ya sabe, para que usted pueda participar. Chicos, por aquí, alguien me dijo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo puedo presentar? Ya le voy a dictar, ¿hasta cuándo? Dígame, ¿alguien tenía otra pregunta? Dígame. A ver, chicos. Miren, miren. ¿Quién me decía algo? Juanfer, ¿qué quería Juanfer? Me pide la palabra, me activa el micrófono y se va a otro lado. Ya, ok. No, Juanfer, estamos acá, estamos acá. Veo que está en otra actividad. Vamos, continuamos. Por aquí me dijo, elaboración de la pintura debe ser del 11 al 22 de noviembre. Hasta ahí ya debe estar presentado el trabajo. Del 11 al 22 de noviembre ya debe presentarme usted. Hasta el 22 quiere decir que yo ya no voy a recibir una más el 23, por ejemplo. Ya no, solo del 11 al 22 les recibo las pinturas, ¿ya? Profe, ¿y esto es obligatorio o cualquiera? La verdad es que no es obligatorio, pero sí deben todos hacer lo posible para poder participar. Sí. Porque todos tenemos creatividad, ¿no es cierto? ¿Quiere dibujo, profe? Mandé. ¿Podemos hacer cualquier dibujo? Cualquier dibujo con la temática de resiliencia en tiempos de pandemia. Y a eso es creatividad suya, ¿de acuerdo? Ok, mis guaguas, guarde su diario escolar. Continuamos. Perdón. ¿Es obligatorio 70 por 50? 70 por 50, esa es la medida, sí, esa es la medida que nos mandan. Usted puede pedir un formato A3, me parece que el formato A3 tiene la medida así, de 70 por 50, ¿ya? ¿Orofe, del 11 de noviembre al 22? Al 22 del noviembre mismo, ¿no? Ya. Ok, chicos. ¿Pintar con pinturas o con carboncino? ¿Qué dije yo? ¿Quién le hace acuerdo? Con cualquier cosa, con pinturas, temperas. Muy bien, gracias. Muy bien, estuvo atenta. Entonces, con cualquier material, puede ser con témperas, lápiz, con carboncillo, con pinturas, con lo que tenga, ¿ya? Tenga la bondad. Continuamos. Póngame a un ladito su diario escolar y continuamos con la lámina número 19. Voy a cambiar de camarita. Ok. Ok, chicos y chicas. Estamos entonces con la lámina número 19. Necesito ver quiénes son los que tienen el material. Tenga la bondad de levantar su lámina. Tenga la bondad de levantar su lámina. Uno, dos, tres. ¿Qué pasó mi Cami con su lámina número 19? Mi Jonathan. Su lámina debe estar arriba. Alexander, su lámina 19. ¿Dónde está su lámina 19? Alexander, Génesis Cobo, Génesis Cobo, Génesis, ¿dónde está su lámina? No, yo no tengo la lámina. ¿Qué pasó Génesis? Pero ya ya vi el día viernes mismo. Matías Yumbla, no sé qué pasa con su cámara. Matías Yumbla. No puedo ver su trabajo. Así es que ayúdeme por favor, Matías. No sé qué pasa con su cámara, Matías Yumbla. Eso me quiere decir que no está porque ni me contesta ni me activa cámara. Anaí Guerra, su lámina no levanta. Pura, pura. Angie, Estefanía, su lámina pudo imprimir. Angie, su lámina, Alexander, su lámina. Se quedaron sin lámina, dos, tres y voy a continuar, chicos. Me preocupan los que no imprimen las láminas a tiempo. Sí que estoy preocupada. Ok, entonces cambiamos, por favor, cambiamos. Vamos a poner a nuestro escritorio. Gracias. Sí, tengo la lámina. Pero estaba conectando la compu. Sí, tengo la lámina. Ya, apure, apure, apure. Apure, por favor, apure. Vamos a ampliar un poquito la cámara para poder trabajar todos. Sí. Perfecto. Ayúdeme, por favor. Juanfer, por favor, ayúdeme. Ya sabe que el parcial es blanco y negro. Ya sabe que el parcial es solo blanco y negro. Estamos por aquí. Entonces, vamos a atrasar. Lo primero que vamos a hacer es atrasar una lineecita en la parte superior de margen a margen. Sí, con el, sí, con el lápiz pasemos la línea, ¿ya? Pero con el nombre vamos a escribir con el esferito. No vamos a escribir con lápiz mismo porque les cuento que se nos está borrando el nombre. Ya. Y si está sin nombre, yo tengo que ponerle menos dos puntos. Entonces, no, no va a quedar bien que bajemos dos puntos porque no puso el nombre. Entonces, pongo mi nombre con bonita letra. Escriba su nombre. letra grande para que la profe pueda leer al calificar. Hasta ahí. Ok, estamos. Una vez que tenemos ahí, observen, en la parte inferior tenemos, mire, tenemos por aquí. Vamos a completarle, mire, por aquí le vamos a completar de margen a margen, ¿ya? Y estamos por ahí, ¿de acuerdo? Continuamos, chicos. Recuerde que tenemos diferentes tipos de carboncillo, diferentes números de carboncillo. Usted puede tener el dos, el cuatro, el seis, hasta el ocho, diez, ¿no? Hasta el ocho o hasta el diez nos sirve igual. Ok, mis guaguas, ¿podemos continuar? Sí, podemos continuar. Entonces, yo voy a iniciar con el carboncillo. Yo tengo un número dos. Si es que usted lo tiene, pues hagamos. O si no, hacemos con el normal. A ver, déjeme ver el número dos. Yo tengo el número cuatro, es este. Y tengo por acá un dos, pero es normal. Ya. Yo tengo el número ocho. Ya. No, vamos a hacer primero con el más bajo que tenga. Si no tiene el número dos, hágalo con un lápiz normal, ¿ya? No, yo tengo el cuatro y no tengo el dos, ya. Aquí tengo el dos, ¿ya? Es normal, casi. Miren, pintamos. Vamos a pintar todo el fondo. Perdón, vamos a pintar todo el fondo. No, todavía el piso, ¿ya? Todavía vamos a pintar todo el fondo. Miren cómo lo hacemos. Con el carboncillo acostadito. Miren. Y me decía, profe. Con el lápiz acostadito, miren. Pero suavecito, miren. Ve. Si es que usted, si es el caso, miren, como el mío, que ya no tiene punta. Yo voy a sacar una puntita. Voy a sacar la puntita. Espérenme un ratito que se me desapareció. Saca puntas. Espérenme un ratito. ¿Qué? Ya estamos. Usted saca la puntita. Profesor. Saca la punta de su lápiz para poder pintar. Dígame. Dígame. ¿En cuándo lo pintamos con carboncillo, no es cierto? Con el lápiz normal, si es que no tiene un carboncillo bajo. Mire, por ejemplo, si no tiene el número dos, pues hágalo con el lápiz normal. Chicos, al inicio, cuando sacamos la puntita, parece que como que nos raya un poquito. Si hay la posibilidad de que usted pueda gastar un poquito la punta en otro papelito, hágalo. Mire, porque la vez que ya gastamos un poquito la punta, ahí sí ya pinta bien. Mire. Mire. Ya no nos queda rayas. Observemos. Mire. Bien, chicos, por favor. Chicos y chicas. Mire, esto es rapidísimo, sin asentar mucho, tal como lo hacíamos con las tinturas también. Mire. Mire, a mí como me raya de lo que está recién sacada la punta, lo que tengo que hacer ahí, borrarle un poquito con el mismo lápiz. Mire. Hasta ahí, chicos. Vamos a ver el carboncillo. Tengo un carboncillo número cuatro. Número cuatro. Tengo el carboncillo yo número cuatro. Si usted tiene, hágalo. Si no, pues hágalo con el carboncillo normal. No hay problema. Pero sin asentar. Y entonces hágalo con el seis. Otro número ya no tiene. Chicos, voy a hacer la primera capa. Voy a hacer todo el carboncillo. Miren, número cuatro, pero sin acostadito el lápiz. Miren, todo le voy a pintar. Miren. Es como más oscurito. ¿Podemos difuminar? Yo no, miren, no necesito difuminar porque estoy pintando bien. Recuerde usted que usted ya sabe utilizar sus lápices, ¿no? Por eso mismo pintamos antes lápices de color para poder utilizar bien. Sí. Miren. Pero si es que por ahí le quedan unas raícas, adelante, hágalo. Pero no más creo que se mancha mucho. Recuerde que el carboncillo a veces mancha mucho. Miren. Pinto todas estas partes. Ahora sí vamos sombreando, sí. Ahora sí vamos sombreando. Ahora sí con el carboncillo más alto, el número más alto que usted tenga, sí. Ahora sí con el carboncillo, el número más alto que usted tenga. Ahora vamos a seguir sombreando. Nos están retirando estudiantes. Tengo 37. Eso quiere decir que voy a tomar lista. Voy a volver a tomar la asistencia. Sí. Ok, mis guaguas. Queda claro. Recuerde que la fuga es peor que no haber asistido. Más bien cuando ya asistió, más bien ahí sí. Más bien si no asiste ahí no le cuenta como fuga. Porque si usted consta como que ingresó y se fugó, es peor que no haber llegado a clases. Así es que vamos a tomar asistencia luego. Ok. Por aquí yo ya tengo mi carboncillo, el más, el número más alto que es el número 8 que tengo yo. Y voy a hacer lo siguiente, chicos. En esta parte de aquí voy a hacer, miren, esta partecita le voy a hacer más oscurita. Miren, toda esta parte. No se ve, profe. Ay, 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 la profe, mire. Miren, más oscurita. Asimismo la pintura acostadita, el carboncillo acostadito, miren. Y al final, una vez que ya acabo de hacerle, miren, sin asentar mucho, vean. ¿Qué hago? Le voy a repisar por aquí, miren. Le voy a repisar. Y esta parte también voy a pintar, observe, con el mismo carboncillo. Pero ya no voy a asentar mucho, miren. Es el mismo, pero no asiento mucho. Si ve que es más suavecito, miren. Miren. Aunque es más suavecito. Y de tal manera que nos quedó así. En estas partes yo puedo poner, miren, puedo decorar. También usted ya sabe cómo puede decorar, miren. Usted puede, tiene infinidad de cómo decorar. Puede hacer esto también, miren. Y así es como nos va quedando. Puede hacer, miren, aquí le va quedando como más sombritas, como que está por un pantano. Sí, miren, se va dejando como sombritas. Vamos, continuamos, chicos. No nos podemos atrasar mucho. Recuerden que se nos acaba el tiempo. Estamos solo con cinco minutitos. Ahora sí vamos a sombrear. Recuerden que después de pintar, ¿qué tenemos que hacer? Repisar. Siempre, siempre repisamos. Miren, vamos a hacer sombra en esta parte, miren. En esta, ay, no se ve. Espere un minuto. En esta parte. Solo esta parte, miren. Y vamos sombreando toda esta parte como que nos llega más sombra. Como que no hay luz, ¿no es cierto? Por aquí no llega tanto la luz y se ve más oscurito, miren. Igual por aquí, miren. Aquí le vamos a hacer al contorno, miren. La bicicleta le vamos a poner un poquito más negrito a esta parte, miren. Ope, ¿me puede hacer ver otra vez las hierbitas? Ope, ya. De pasito me quedo por aquí. Ya, miren. Ya no hay problema, mijo, porque por aquí también voy a pintar, miren. Para indicarle cómo va quedando. Y todo es blanco y negro. Voy a imaginarme que ya acabé de pintar, miren, chicos. Voy a imaginarme que ya acabé de pintar, miren, las sombras, como las puedo hacer. Miren. Pero me voy a imaginar que ya acabé de pintar. ¿Y qué me faltará hacer? Ayúdeme, Juan Fere. ¿Está ahí, Juan Fere? ¿Qué me faltará, Juan Fere? Ya acabé de pintar. ¿Dónde? ¿Qué me faltará si ya acabé de pintar? Repisar. Repisar. Claro que sí, miren. Aquí sí ya voy asentando un poquito más, miren. Para poder repisar, ahí sí ya voy asentando un poquito más, miren. Miren. Pero voy repisando todas las líneas, miren. 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 Ok, chicos y chicas, usted termina. En la parte de abajo, en la parte de abajo, deme poniendo con el lápiz normal. ¿Qué pondremos? Educai, por ejemplo. Subir a Educai. Subir a Educai. Ya está creada la tarea. Subir a Educai. Pero no suba todavía hasta que no tenga las dos láminas. Recuerde que son las dos láminas un solo archivo. Sí, por ahí nos quedamos, mis guaguas. Por ahí nos quedamos. Salíste, se para la otra clase. Termine de sombrear. Termine de pintar. Dígame. Solo a Educai. Solo a subir a Educai esta lámina. Sí, solo subir a Educai. Ok, mis guaguas. Por ahí nos quedamos. Me faltan dos participantes. Solo me han justificado dos. Vamos, rapidísimo. Flash.